Él cambió toda mi vida, mi tristeza en alegría, todo lo hizo por mí Él tan grande y poderoso, lágrimas, el cambio en gozo, todo lo hizo por mí Él tan grande y eterno, bajó hasta el propio infierno, a traer victoria para mí Mi Dios es así, si la esperanza se acaba, Él tiene la última palabra Mi Dios es así, mi Dios es así Cuando ya no queda nada, Él tiene la última palabra Mi Dios es así Le invito a cantar conmigo a mi hermano y amigo Julio Boder, Dios te bendiga Él cambió toda mi vida, mi tristeza en alegría, todo lo hizo por mí Él tan grande y poderoso, lágrimas, el cambio en gozo, todo lo hizo por mí Él tan grande y eterno, bajó hasta el propio infierno, a traer victoria para mí Mi Dios es así, si la esperanza se acaba, Él tiene la última palabra Mi Dios es así, mi Dios es así Mi Dios es así, mi Dios es así Mi Dios es así, cuando ya no queda nada, Él tiene la última palabra Mi Dios es así, mi Dios es así, mi Dios es así Mi Dios es así, si la esperanza se acaba, Él tiene la última palabra Mi Dios es así, mi Dios es así, mi Dios es así Mi Dios es así, cuando ya no queda nada, Él tiene la última palabra Mi Dios es así, 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 mi